Personas privadas de libertad en coordinación con la ONG Nada Crece a la Sombra, la Intendencia de Montevideo y el Instituto Nacional de Rehabilitación inauguraron una plaza y una fotogalería a cielo abierto en la cárcel Santiago Vázquez, ex Comcar. Invitamos acá con todo gusto a la coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, Denise Legrán, es un gusto, me encanta que estés aquí con nosotros. Buen día. Y felicitaciones primero por el trabajo, porque soy gran admiradora tuya, así que un placer de tenerte aquí. Raro venir con buenas noticias, eso ya es una novedad. Contanos cómo fue esta iniciativa, este proyecto. Bueno, el proceso este empieza hace como un año, el Concar es una gran, gran cárcel que tiene 11 módulos y en el medio tenía un espacio que era un baldío, básicamente, donde había una casilla y no había ninguna actividad. Es una zona neurálgica porque toda la cárcel transita por ahí, estamos hablando de 3.600 personas privadas de libertad que están en el Concar, 500 funcionarios por día, más todas las visitas. Y empezamos a pensar la posibilidad de algo que parecía una utopía, hacer un espacio de convivencia, una plaza dentro de una cárcel. La utopía encontró socios estratégicos, en aquel momento recién estaba asumiendo Cristian Di Candia en la Intendencia, hablamos de cómo la Intendencia llegaba a la cárcel, no solamente a través de la plaza, sino de servicios básicos, como la recolección de basura, el alumbrado público, cosas que hasta ahora no sucedían, lo cual es increíble porque hace 35 años que existe el Concar y pasaron todos los gobiernos, entonces no hay excusa posible. Empezamos a trabajar, empezó a ser un proyecto, empezó a ser una realidad, se sumaron distintas divisiones, se sumó una cuadrilla que fue fundamental de trabajo, 15 personas privadas de libertad que estuvieron trabajando muchísimo. Y además lo que significa, ¿no? Para ellos poder formar parte de eso. Todo lo que significa el proceso de trabajo, lo que significa también, ellos estaban en los módulos 4 y 5. ¿Siempre fueron los mismos o fueron al trabajo? Siempre fueron los mismos, el mismo equipo de trabajo, estaban en módulos bastante críticos, módulos de alta complejidad, de mucha violencia y parte de lo que fue el proceso de trabajo fue que pasaran de este lado del portón 22. El portón 22 es lo que divide el Concar entre la zona más crítica y la zona de convivencia. Entonces dentro del mismo Concar tenemos dos cárceles, una cárcel que funciona bien a través del trabajo, a través de este tipo de procesos y una cárcel muy compleja que está bastante abandonada y con mucho encierro. Entonces para ellos fue un proceso súper grato, creo que no se imaginaban tampoco que esto iba a ser posible, ninguno de nosotros, honestamente, ninguno de nosotros se imaginaba, tampoco desde el equipo del Concar se lo imaginaban y efectivamente terminó siendo una plaza igual a las de la afuera, de mucha calidad y un espacio de convivencia que ahora esperamos que puedan aprovecharse con las niñas y los niños que visitan a la cárcel, que viven mucho la violencia a la cárcel, porque también una de las cosas que pasaron en el último tiempo que ese código de que la visita era sagrada se empieza a romper, porque al haber tanto encierro, el espacio de visita, es el espacio también de encuentros, el espacio donde uno cobra deudas, donde aparecen las situaciones de violencia y todo eso sucede delante de la familia. Estamos hablando de muchas niñas y niños y también de personas muy mayores que muchas veces están ahí y como siempre mayoritariamente mujeres porque son las que cuidan y las que no abandonan, a diferencia de las cárceles de mujeres que hay un abandono muy grande. Lo que vemos en las imágenes está buenísimo porque fue pensado no solamente para ellos, sino para toda la familia, ¿no? Hay espacios para niños y todo. Sí, justamente la idea era hacer una plaza tal cual está en el afuera y que ese lugar sea un lugar con vida, de nada sirve generar un espacio público si el espacio público no se aprovecha. Entonces hay distintos espacios dentro de la cárcel, está la fotogalería que permite una recorrida que es muy interesante porque las fotos son fotos tomadas en cárceles de todo el país y esa fotogalería luego va a salir, ya tenemos el recorrido, va a salir a Parque Valle y luego a una nueva fotogalería que va a haber. Y ahí hay que vayan cambiando. Sí, va a rotar, entra dentro del sistema de fotogalerías del centro de fotografía que trabajaron muchísimo para esto y entra dentro de ese sistema. Cada tres meses rota, cada tres meses esta muestra va a estar en otro lado y otras muestras van a llegar al CONCAR. Entonces empieza a pasar que el CONCAR, Santiago Vázquez, es un barrio de Montevideo, un barrio donde hay altísimos niveles de complejidad porque dentro de esa cárcel suceden muchísimas cosas y sin ir más lejos la tasa de homicidio dentro de esa cárcel es la más alta de todo el país. Entonces también en una cárcel que es tan compleja también pueden pasar otras cosas y eso es un poco la demostración de todo esto. Obviamente con voluntad y con la voluntad política y con el equipo de dirección que tiene el CONCAR y el equipo de funcionarios que desde nuestro punto de vista, desde las mejores direcciones de cárceles que hay, están en el CONCAR y habla también como muchas veces los números, no reflejan lo que es la realidad porque realmente el CONCAR, cada vez que vamos hay un espacio de circulación, las personas están en actividades y se trata un poco de eso, de ir llevando a la gente hacia reducir los niveles de encierro porque además tenemos cada vez más personas privadas de libertad. El CONCAR es siempre el reservorio de todas esas personas privadas de libertad porque es el lugar donde es más complejo y por ende la población termina de alguna manera ahí, pero también nos demuestra que hay otra forma de hacer las cosas. No se está proponiendo nada muy loco ni nada distinto a lo que se podría hacer, lo que hacen muchas cárceles del interior del país, sino asumir una realidad que es que cada vez tenemos más presos, que la situación está cada vez más compleja y si 7 de cada 10 personas que pasan por la cárcel vuelven, claramente tenemos una complejidad con la cárcel, entonces no nos podemos negar a asumir esta realidad y trabajarla. Claro. Seguramente este proyecto sea puntapié inicial para realizar otros proyectos que también ayuden. Y la otra pregunta es, ¿esto puede ser un modelo como para aplicar en otras cárceles o quizá la necesidad de otros lugares es totalmente distinta? Creo que todas las cárceles... Esto, lo primero es un ensayo de que los gobiernos departamentales se comprometan fuertemente con el gobierno nacional a través de la gestión penitenciaria en esto. Tienen mucho para hacer las intendencias, de nuevo. El CONCAR tiene 35 años, no había alumbrado público en el afuera. Muchas familias y muchos funcionarios salen ahora cuando básicamente baja el sol y es un terreno muy complejo porque además es todo descampado y en general las cárceles están en esas situaciones, en especies como en zonas suburbanas que están alrededor de descampados y que son zonas de complejidad también para los trabajadores que van todos los días. Y esto fue un ensayo para que los gobiernos departamentales se involucren y claramente todas las cárceles tienen que empezar a pensar los espacios de convivencia, cómo se logran nutrir estos lugares de otros esfuerzos porque obviamente solamente el Ministerio del Interior no puede con esto, no solamente no puede desde el trazado de la política, desde la creatividad, sino también desde los insumos. Esta plaza costó unos 800 mil pesos que fue aportado por la Intendencia de Montevideo, la mano de obra fue aportada a través de las personas privadas de libertad, o sea, a través del Ministerio del Interior y eso habla de un esfuerzo conjunto. Seguimos trabajando, hay una obra que está empezando a proyectarse que ya se estaba pensando que tiene que ver con el acceso al CONCAR, el acceso al CONCAR es un acceso muy complejo también, hay muchas niñas y niños que corretean por ahí, pasan los ovnius de una forma por un lugar muy chiquitito, la idea es peatonalizar esa parte, también hay una parte que tiene que ver con el estacionamiento de la puerta, gran parte de las fugas tuvieron que ver con ese espacio de estacionamiento que quita la visual, claramente hay que pensar lo urbanístico alrededor de la cárcel y hay que empezar a rediseñarlo. Está la voluntad de la Intendencia de Montevideo, estuvo y está porque ya hemos conversado con la nueva gestión, nos acompañaron también en la inauguración, de continuar también hemos empezado a conversar con la Intendencia de Canelones, que es una cárcel muy compleja, Canelones hay 1200 personas y también es una de las cárceles más difíciles que hay, y empezamos a conversar y la idea es seguir conversando con otras Intendencias, porque todas las Intendencias de todo el país tienen mucho para aportar y si hay algo que falta justamente es la conexión con otro tipo de cuestiones, además esto también genera, por ejemplo, esta cuadrilla es una cuadrilla de trabajo de 15 personas que quedaron capacitadas, que tienen un oficio, muchos ya lo tenían, pero ahora lo tienen reforzado, que aprendieron un montón de cosas en el proceso y que pueden seguir trabajando. Y que se vieron útiles también. Sin duda, y que les cambia, a ver, nos cambia a todos, si uno se despierta, no tiene nada para hacer, está encerrado, a ver, nos pasó mucho, nos puede volver a pasar en estos casos de cuarentenas obligatorias. Teníamos todas las comodidades. Con todas las comodidades, con las personas que queremos alrededor y uno llega un momento que el encierro te satura, te hace mal, afectan la salud mental, cuando además tenemos una situación de complejidad como son las cárceles, con personas que no existen, con 8 de cada 10 personas que tienen uso problemático de drogas, claramente es una bomba que estalla todo el tiempo. Y de nuevo, la población carcelaria no para de crecer y es muy errado ver eso como un logro, sino que deberíamos verlo como el fracaso de la política de seguridad. ¿Qué ha pasado con el resto de los reclusos? Que no tuvieron la posibilidad de participar en la obra, pero ¿cómo se encontraron en el lugar? Genera muchas cosas. Por un lado, genera y nos ha pasado mucho con las familias que nos dicen, bueno, pero mi hijo no puede participar, mi hijo está encerrado. Es parte también de este tipo de ensayos hace que el resto de las personas que ven, que están en el encierro absoluto, ven que hay otro camino posible. A ver, este camino posible es imposible que todos involucren. Es inviable, son 3.600 personas. Además, uno tiene que estar capacitado y habilitado para el trabajo. Hay que trabajar desde la salud también para eso, para que las personas efectivamente puedan coexistir en un espacio. Y sin duda que les hace ver también que a través de un camino de convivencia se pueda acceder a ese tipo de espacios. Y algo que sí sucede, como todas las cosas que construye uno mismo, se cuida mucho más. La vandalización es mucho más baja. Todas estas cuestiones que tienen que ver con que este espacio es de ellos, es para ellos, pero también es para todos los funcionarios que trabajan todos los días. Porque muchas de las personas que trabajamos en cárceles también vivimos todo lo que tiene que ver con la precarización y la complejidad de estar ahí adentro todo el día sin un espacio, sin un baño acorde, sin poder almorzar en lugares que estén más o menos dignos. Y toda esa complejidad que muchas veces tiramos sobre las personas privadas de libertad o que creemos que es para afectar a las personas privadas de libertad, también afecta a trabajadores que están todos los días ahí y que también este espacio, la idea es que puedan disfrutarlo y que puedan empezar a hacer espacios educativos justamente en esta etapa de pandemia tan complicada, a cielo abierto con condiciones, la plaza tiene mil metros cuadrados, es un espacio muy grande que puede perfectamente abrirse a otro tipo de oportunidades educativas y también laborales. Y estas personas lo interesante es que esta cuadrilla ya empezó a trabajar en la obra del pregreso, son personas que siguen capacitándose, que siguen trabajando, algunos de ellos salen en libertad en el corto plazo, están muy interesados en buscar la conexión, sea con la intendencia o con privados para seguir en el camino del trabajo y un poco ese es el desafío. ¿Qué pasa con la contratación de los ex convictos? ¿Hay empresas que se dedican a contratar o hay rechazo? Hay un estigma que nos pesa a todos, a ver, todos tenemos un estigma con la privación de libertad, nosotros también lo teníamos antes de arrancar a trabajar, a veces también incluso uno lo tiene, hay algunos proyectos, hay una ley vigente que no se cumple, que tiene que ver con las obras públicas, con un cupo en obras públicas, hay un proyecto de la senadora Carmen Sanguinetti que está trabajando fuertemente desde que empezó en la Cámara en una ley que permita que los privados puedan contratar, que permita, no, que promueva que los privados puedan contratar con beneficios fiscales, con otro tipo de cuestiones que son muy interesantes porque tampoco le podemos pedir al ámbito privado que no haga algo que no hace el ámbito público. Entonces hay que empezar a demostrar sin duda que los primeros... para que esa persona una vez que sale, se pueda unir al sistema y lo excluís de nuevo, las chances de que vuelva a caer a la misma situación. Sin duda que la reincidencia, si no hay un trabajo en el afuera, no hay una solución habitacional, es muy compleja. Lo que hay que pensar es cómo se involucran los privados, pero también cómo el ámbito público apoya esos procesos. Porque también es difícil reincorporar la rutina, soportar todo lo que soportamos muchas veces cuando estamos en una dinámica de trabajo que es tener límites, reglas y todo eso necesita un acompañamiento social que es fácilmente realizable y que implica mucho más bajo costo que tener toda esta gente presa, tener cada vez más gente presa y sin duda también todo el costo que significa el delito, porque el delito genera daño, el delito nos lastima a todos y no hay nada peor para un país que sentirse inseguro. Ahora estamos un poco pensando en otra cosa a través de la pandemia, pero la seguridad es siempre lo que más preocupa a uruguayas y uruguayos y es la sensación de las más duras que hay, es vivir inseguro o es vivir de alguna manera con miedo y eso es lo que tenemos que empezar a romper. Denise, miraba artículos de países que han cerrado cárceles, que la han convertido en hoteles y demás porque no tienen presos, se han enfocado en la rehabilitación, no es el hecho de encerrar al malo sino rehabilitar al reo. ¿Hay formas de que esto pueda cambiar, de revertir, porque el que estemos encerrando cada vez más personas y que después vuelvan a incidir, o sea, reincidir es más de lo mismo y cada vez peor? Sin duda que hay formas, sin duda que además también cuando pensamos en esto nosotros no estamos hablando nunca ni de liberar personas privadas, de libertad, de amnistía, no es esa la discusión. La discusión es, se hicieron muchísimas cosas mal, le hicieron todos los gobiernos, no es tampoco patrimonio de un solo gobierno, es de todos los gobiernos porque ahora sí podemos decir que pasaron todos. A partir de ahora tenemos que empezar a pensar una estrategia de seguridad. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? Reducir la cantidad de personas privadas de libertad. ¿Es liberando o no? No es liberando, es haciendo que las personas que están en el sistema tengan un tratamiento eficiente, que puedan capacitarse, que puedan trabajar, estudiar, que puedan reducir su violencia, que puedan tratar sus adicciones, hay una situación muy compleja de adicciones. Pero para eso tiene que haber un plan a largo plazo con un compromiso. Tiene que haber un plan penitenciario sin duda a largo plazo y también tiene que haber planes en el corto plazo. Este tipo de proyectos generan que visualizar que en un corto plazo, estamos hablando de una hora de cuatro meses, genera una estructura de trabajo, genera una disciplina, genera un montón de cosas. Eso hay que irlo moviendo mucho más. Ya lo hacen muchísimas cárceles en Uruguay. Uruguay tiene 26 cárceles en el interior del país, hay muchas cárceles que funcionan muy bien, que trabajan con mucha rigurosidad, con un plan, con una estrategia, pero sin duda si no nos ponemos a hablar a nivel nacional de qué es lo que queremos y qué queremos hacer con las cárceles, es muy difícil que cambie. Y hay voluntad, ¿vos notás que hay voluntad a nivel de Estado? Yo creo que hay una voluntad hace mucho tiempo en el sistema político de empezar a trabajar este tema y muchos también reconocen que no conocen el tema o no abordan el tema de seguridad. Bueno, Petite ha sido fundamental también en eso, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que Petite ha sido fundamental. Petite es una figura clave en el sistema político, impulsa cambios que son súper importantes, sus informes son muy rigurosos y también creo que justamente hace falta, así como lo votaron por unanimidad y lo aplaudieron de pie, que es un orgullo tener un comisionado parlamentario que pueda recibir esa devolución, también es importante escucharlo, es importante leer los informes y es importante también que los partidos trasciendan las campañas políticas, porque durante la campaña política a todo el mundo le preocupa la seguridad y todo el mundo tiene las soluciones mágicas, pero las varitas mágicas en esto no funcionan, las soluciones en el corto plazo no funcionan, estamos viendo también, lo vemos todos los días, el accionar delictivo y no solamente el accionar delictivo, sino la respuesta policial también que se recrudece y por ende se recrudece lo civil hacia lo policial y eso también es muy peligroso. Cuando dejamos de confiar en la policía, cuando empezamos a tenerle miedo a quienes nos tienen que cuidar, eso también es muy peligroso, es parte de lo que tenemos que empezar a pensar y sin duda el compromiso de todos los partidos políticos es importante en esto porque la seguridad trasciende a los gobiernos. Denise, ¿qué pasa con las mujeres privadas de libertad? ¿Hay un aumento en las últimas semanas, en los últimos meses? Hay un aumento muy importante, hay un aumento de 30% de las mujeres privadas de libertad, en el periodo de gobierno empezó con 620 mujeres privadas de libertad, superaron las 800, 830 en este momento, es una situación compleja, las mujeres están fuertemente asociadas a los delitos de droga, a los delitos de droga también muchas veces asociados al ingreso a la cárcel. Una de las cosas que empiezan a pasar es que los domingos hay muchos procesamientos porque tienen que ver con los días de visita que las mujeres intentan ingresar drogas y a través de la ley de urgente consideración se establecen mínimos muy altos, mínimos inescarcelables muy altos. Entonces, por ejemplo, hay mujeres, como fue un caso en Soriano, que trataron de ingresar 11 gramos de marihuana y tuvieron 4 años de condena, tienen 4 años, están en este momento en el sistema, 4 años de condena inescarcelable. Acto seguido vemos, por ejemplo, cómo se encuentran bandas delictivas que tienen kilos de cocaína, que tienen armamento, que son asociaciones para delinquir, muchas de ellas incluso con funcionarios que estuvieron involucrados y esas personas están o en prisión domiciliaria o en libertad de desaprueba, y tiene que ver también con cuál es el delito de droga que perseguimos. ¿Qué delito de droga nos molesta? La boca, sí, la boca molesta, porque la boca genera una circulación en el barrio, que es una circulación muy complicada, genera un deterioro social dentro del barrio de los jóvenes y también genera los robos, que a uno nunca le gusta que sucedan esas situaciones ahora. Si nosotros no nos ponemos a perseguir efectivamente los delitos de drogas en narcotráfico, si no seguimos la ruta del dinero, difícilmente vamos a poder combatir esta guerra que se le dice contra el narcotráfico, que falló en todos los lugares del mundo, pero se sigue hablando de esto aún 60 años después. Lo que hacemos justamente es perseguir a los sectores más débiles. ¿Cuáles son los sectores más débiles? En gran medida las mujeres. Las mujeres además, otro de los agravantes que se puso es la venta en el ámbito del hogar. Las mujeres son las que venden en el ámbito del hogar porque además de vender, cuidan. Están con sus hijos, siguen su vida normal. Porque hay un mito también en lo que es el delito. Las personas no delinquen las 24 horas del día. Delinquen, generan daño, tienen que hacerse responsables, pero además son personas que sostienen núcleos familiares. Las mujeres es algo que sucede mucho. Y hay otro fenómeno invisible en Uruguay que es que hay 15.000 niñas y niños que tienen madres o padres presos. Eso es una situación súper compleja. Es vivir la cárcel desde un lugar muy duro que tiene que ver con la visita, pero también con la ausencia. Y sobre eso no estamos trabajando. Y con los lugares de cuidados para niños también con muchos problemas. Muchísimo, con muchas dificultades. También en estas épocas que es tan difícil todo el sistema de cuidados que tenemos a nivel público, pero también a nivel privado, es un fenómeno que no estamos viendo y tampoco estamos viendo que en Uruguay hay 56 niñas y niños que viven dentro de las cárceles. Y el futuro de esos niños. El futuro de esos niños es un futuro muy complejo. Hay una situación sobre el desarrollo. Estamos trabajando actualmente, empezando a trabajar una propuesta de trabajo en la unidad 9, que es la unidad de mujeres con hijas e hijos a cargo, donde hay 23 niñas y niños. Y claro, es una situación muy compleja. Las infancias que uno conoce, las infancias que uno vivió y las infancias con las que se trabaja en el ámbito social no se parecen en nada a las infancias que suceden en el encierro. Y muchas veces se dice, bueno, estos niños tienen que salir, tienen que ir a la afuera. Sin duda, estos niños tienen que salir. Hay que ver cuál es la alternativa para esos niños. Porque si la alternativa es el INAW, es otra cárcel para ellos. Entonces, es otra cárcel con, además, el desafío de sus madres. O es un padre violento, o es una abuela que también... Sin duda, una familia continente, que es una familia que genera la violencia y que muchas veces hay situaciones de abuso. Entonces, también hay que pensar cómo esas niñas, cuál es el mejor lugar, pero también cómo los apoyamos. Porque también no es fácil para un niño que está viviendo dentro de una cárcel, ir a un CAIF, ir a una escuela, cuando el núcleo cercano sabe de dónde venís, cuando un funcionario que... La verdad que hay que aplaudir a los funcionarios que trabajan con las niñas y los niños en este país, porque trabajan muchísimo, apoyan muchísimo los procesos, pero no deja de ser un funcionario que te lleva, una funcionaria que te lleva a un lugar educativo y eso genera todo un estigma y una discriminación. Y ellos generan estrategias increíbles, desde que no se vea la camioneta policial, no ir uniformados, todas esas cosas que son esfuerzos que no los conocemos, que no se saben y que tienen que ver con la crianza y el desarrollo de esos niños, pero que sin duda hay un aspecto que hay que trabajar, que son esas niñeces, y es cómo trabajamos en todo el núcleo familiar en la cárcel. Porque una de las cosas que nos encontramos es que hay familias enteras dentro de la cárcel. Entonces, si esas cosas no las empezamos a abordar, esas familias cuando salgan a la comunidad solamente van a generar daño. Y los problemas de seguridad tienen mucho que ver con que no nos hacemos cargo con un dispositivo que solo reproduce la criminalidad y la violencia. Cada vez que venís nos dejás un panorama muy, pero muy claro y tan entendible y tan comprendible, que es increíble como seguramente vuelvas dentro de un tiempo y hay problemas que siguen estando. Decís, che, ¿por qué? ¿Por qué no se atacan? Ojalá que las autoridades y a quien le competa esto lo hagan de una buena vez. Hasta que no haya una voluntad política que trascienda el camiseteo político partidario y haya un abordaje profesional de la política de seguridad, no va a haber un cambio posible. Es como pensar que la pandemia y todas las decisiones la estuvieran decidiendo personas que nada tienen que ver con el ámbito de estudio. Y bueno, esto pasa un poco lo mismo. Muchas veces todos hablan de seguridad, todos tienen las soluciones mágicas. En campaña somos todos sheriff maravillosos. Y después es muy difícil. Hay que tomar decisiones políticamente incorrectas, destinar dinero que tiene que salir de otro lado. Entonces, bueno, ahí hay que tomar decisiones. Y tener gente idónea en la materia, ¿no? A veces cuando de repente, bueno, este papel no es para mí, levantar la mano y decir, no, este papel no es para mí. Sí, sin duda. Y todo eso tiene que ver también, como planteabas, con el gasto. Estamos gastando muchísimo dinero, millones. Las cárceles hoy salen millones. Gastamos muchísimo dinero en tener toda esa cantidad de personas privadas de libertad, pero también todo ese sistema de seguridad, todo el sistema de salud que genera. Es una cuestión que tiene que ver con empezar a consultar, a armar un ámbito abierto con profesionales, con la academia, con la sociedad civil, con los gobiernos, con los gobiernos que pasaron, con los gobiernos también que van a venir, porque a ver, hay un futuro político que esto va a haber que abordarlo. Y empezar a discutir y empezar a discutir en serio de cuáles son las decisiones que hay que tomar. Y va a haber decisiones antipáticas, y va a haber decisiones que a nivel de opinión pública van a ser duras, pero también es parte de eso. Creo que lo importante es no pensar que lo que se está planteando es que las personas privadas de libertad salgan a correr por la pradera. Es una visión muy lejana de eso, pero claramente, si vemos el sistema que tenemos, es un sistema muy complejo. Y el CONCAR mismo nos presenta, en una misma cárcel, dos cárcel. Una cárcel que está muy mal y una cárcel que está muy bien. Tenemos que elegir qué cárcel queremos. La cárcel que está muy bien no tiene homicidios, no tiene situaciones elevadas de conflicto, y la cárcel que está muy mal es donde tiene la tasa de homicidios más alta del país. Entonces, es bastante fácil, pero también es bastante difícil trascender esta discusión cuando a veces se meten otras discusiones en el medio, o a veces también no tenemos una estrategia clara a 5, a 10, a 15, a 20 años. La seguridad es algo que tenemos que replantear en un país como Uruguay, que tendría la capacidad de detener otro sistema, y sin embargo, tenemos más presos que nadie en América Latina. Gracias, Denise. Muchísimas gracias. Gracias, Denise. Vamos a la pausa.